Esencia de hondés de hombre, ¿qué esencia? Callada Estoy listo yo, putita culia Tranquilito Estamos acá Ajustando una intercepción agresiva Esa güey, yo nunca la pude Tengo puras conservadoras porque las agresivas te ponen amarilla al tiro Lo que es que la agresiva o sale muy bien o sale muy mal Sí, bueno, lo único que le tenía a entrar agresiva en Ultimate Team Era Bandic Porque las merece No, la Port 90 igual la merece No, a la Port 90 le ponían las conservadoras por si me echaban a Bandic No me podía permitir a dos Sí, tengo a Neymar igual Tengo a De Bruyne, a Son Me compré más jugadores que la Yuya, güey Se vienen fiestas de goles Uy Vacunador Bernardo El Kuni Oye, pero métele Oye, lo que venían con retraso Oye, mi amor, ¿no venían con retraso ahí, güey? Vos venís con retraso, malo, culiao Vale, bien, bien, bien El Kuni En el Ultimate Team este, güey, en el vacunador Más que la chucha, güey Sí, el... Sí, pero es que no puedo usar la hora normal, pues, güey No, no, no El hora normal La hora normal te vacuna, Galeta, no te Y hay que hablar del touch, pues, güey, es el vacunador máximo Uh, maricón Eh Vamos, Rodrigo Eh, pero, pero, ¿qué? ¿Desde el funding deje que pase como por su casa? Oh ¡Beeeee! ¿Qué es lo malo? Me lo pasé fija hoy, no puedo negarlo Eh Rodríguez ¿Qué? Y si desde ahí lo clava Pregunta Si, si lo clava desde ahí Que se prepare bien la barrera Porque me parece que este jugador Quiere desventejar un gol ¡Bien! Güey, qué vino Yarse, eh No te creo ¡Bien! Güey, güey, es más malo que David Silva, güey Casi se vacuna al inicio por guardarte la desobrada con Bandic Te lo pasé fichini ¡Uy! ¡Uh, estúpido! ¡Ojo, ojo al retraso! ¡Ojo al retraso! ¡Qué cagada! ¡Oye, Rahim! Puto rápido ¡Bien! Falta ¿Qué falta, güey? Bandic, culiado, gay ¿Qué te tiráis? Pero, espérate, le hago yo el tiro ¿Ah? ¿Se la juega? No, 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 no ¿Ya no te da el colico? No, ya no te da el colico ¡Mamá, pero yo hago la cama, déjame! ¡Mamá, por favor! No, pero mamá, yo siempre sacudo ¿Ah? Sí, pero que estoy vacunando al Jara Estoy vacunando al Jara Puta, pero espera Ya, entonces, hácelo tú Un buen vlog Uy, dile que se tiempio Ojalá que te va a costar de nuevo Eh, eh, para la faltita, hijo mío Eh, qué faltita, qué lloras, puta Eh Bien Uy, el Kuni Y qué buena Rodri ¡Ah, ya! Cuánto dura La weá esa de la ventaja Qué weá Duró como dos horas, culiado No te puedo creer No te puedo creer Uy, como la caga con man ¡Turo cojibandi! Cojoday Ojo, ojo el Kuni El Kuni ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! Es un juego más grande que Bandic Sí, totalmente Pero Bandic Lo que sí tiene Es más huevo Es los cabeceos Sí La barría Pero Joe Gómez Huevos Pero si Joe Gómez En el último team Es mi capitán En el último team Mi capitán es Bandic Me lo compré Ah, ese fue Bueno, jugó un partido En tu club Y Gineta Mira, qué asco Qué asco Vacunador Bernardo Vacunador Bernardo Es que vino Yarse Celebrando el gol Bien, David O sea, David Este no es David Este es Bernardo ¿Dónde va a querer? ¡Pupita! Oh, estúpido Mira, Sterling Oh, habéis dado el pase Y no callé, güey Soy súper güey Ay, pero hoy Qué estafada Alisson O sea, Alisson Ederson Dale Uy, güey Kevin O'Yarse Bloqueó a Ederson Serie de Cagadas No, güey Yo no estaba contra Kevin O'Yarse Culeado Lo voy a cambiar Ay Mira, Walker Ok, Kevin Rodri Huevo Ay Mierda No, pero No, pero Ay, pero ¿Qué se lo come, chicos? Vacunación Traeba la vacuna Mira, ya te vacuné De influenza Y de tétano Plastas, culia Traeba la vacuna, Miter Ah ¿Cómo? ¿Salta el gol con el Kuni? Oh, el Kuni Mira, Rodri ¡Huevos! Imposible 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 Rodri ¡Huevos! ¡Qué buena! Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne ¿Quién más metió el gol? Ay, Bernardo Silva Vacunación Minuto 45 A ver ¿Qué tengo en el banquillo? Bueno, después se viene Triple cambio ¿Eh? Sané, Jesús y Mares Entran al campo Para temerlo Terminada esta magnífica vacunada ¿Pronóstico del término del partido, Claudio? ¿Pronóstico del partido al final? Tres, dos Foxen Sí ¡Ay, qué calidad ¡Ay, qué calidad, Bernardo! ¡Bien, yo! ¡Bien, yo! Y sacáis bomba encima con Chitumarano ¡Oh! ¡Oh! Y no me deja cambiar la cámara, po, güeyon Me aluciné Me aluciné ¡Oh! 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 Mucha presión Tiene ese equipo ¿El City? Sí No sé por qué, güeyon Pero me encanta Epa, pero Vamos, que vino Yarse ¡Qué buena! ¡Ah, chúbame el pene! ¡Qué vacunada, Bernardo! ¡Qué vacunada, Bernardo! ¡Estoy güeyando! ¡El Cuny! Sí, en el gol del Cuny ¡Ay, ese güeyón! ¡Imposible! Una vacunadita fácil, Claudio Para que empecéis bien el día Y empecéis a respetar a tus mayores Mira Me llevaba ¡Uy, pero! ¡Uy! ¿Y viste cuánto me van a presionar al tiro, güeyon? ¡Tres! ¡Bien! ¡Sí, la gana! ¡Uy, lleva el Cun! ¡Qué güeya! ¡El Cuny, güeya delantero A buscar balón! ¡No! ¡Oh, qué güeya! ¡Me agarrimos el pico! ¡Ojo, Radri! ¡Bien! 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 ¡No te puedo creer! ¡Oh, qué lujito, Kevin! ¡Mierda! Mira ¡Bien! ¡Sin Joe, güeyón! ¡Saliendo del nuevo campo! ¡MCD! ¡Horla, por! ¡Chicos! ¡Bien! ¡Ah, qué güeya! ¡Este no tiene 5 skills! ¡Mira! ¡No me sale, güeyón! ¡Aprendí a hacer un truquito ahí! ¡Meo fichini! ¡Quiero hacer el experimento con vos! ¡Ah, qué baja! ¡Eres mi putita! ¡Mira este link! ¡Uy, pero! ¡No sé! ¡Uy, su revancha! ¡Ya te picaste! ¡No, no, no, no! ¡No lo fue, hermano! ¡Después de esto! ¡No lo fue! ¡Ya calma! Voy a hacer unos cambios Entra el vacunador ¡Se picó! ¡Va a sacar una putita de este resultado provisorio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo a todos los güeyones fundidos, hermano! ¡Ya no tienen ritmo! ¡Ya no tienen físico! ¡No, no, el Fabinho! ¡Tiene barra! ¡Uy, la tení con defensiva o culeada por lo así subir de nuevo abusivo! ¡Falgo está en los coches de madre! Yo no tengo con equilibrada y los güeyones están reenfermos ¡Cambia, Joe! ¡Cambia, Joe! ¡Joe no se merece estar en esta humillación! ¡No, Joe! ¡Ah! ¿Decís por qué? ¿Para que mantenga su prestigio? ¡Sí! ¡Pero vaya meada que le hizo Sterling recién en el gol! Simplemente Sterling pasó por delante y lo meó y lo sacaste ¡Oye, se me está laggeando! ¡Fichini se me está laggeando! ¡Oye, qué hiciste, bueno, activaste los hacks! ¡Me va de la maraca! ¡Igual me va de la aco, güey! ¡Y recién iba a reviviar, güey! ¿Qué pasó? ¡Ahí se arregló a él! ¡No! ¡Más o menos! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te lo tiraste por fuera, güey, estúpida! ¡Mátip! ¡No te creo! ¡Mátip! ¡Están bailados, niño! ¡Mira, mira, mira! ¡No te creo! ¡Uy! ¡A Bandis igual se la ha hecho! ¡Qué bueno ese hueón! ¡Mira! ¡Con el central! ¡Te estoy meando, Claudio! ¡Ah, chumame la tula! ¡Hijo de la gran perra! ¡Me va la mierda, hijo de la mierda! ¡No, no! ¡No estoy ni ahí! ¡No estoy ni ahí! ¡No estoy ni ahí! ¡Chumame la tula! ¡Hijo de la gran perra!